Delegados de Prevención del Delito de Policía Nacional Civil trabajan en conjunto con la comunidad realizando varias actividades en Morales y Zaval para potenciar un acercamiento comunitario. Es Edwin Zicalcis, Delegado de Prevención del Delito de la Comisaría 61, quien informa del trabajo en esta localidad. Nosotros como Delegados de Prevención del Delito realizamos varias actividades en este municipio de Morales y Zaval. En una de las actividades que siempre nosotros realizamos está lo que es visita a líderes comunitarios, como por ejemplo líderes religiosos también. En este caso, en este día, nosotros venimos a lo que es el municipio de Morales a petición de nuestros mandos, también de las comunidades donde intervenimos. Venimos el día de hoy a pintar grafitis, que nos damos cuenta de que hoy en día a la adolescencia pintan paredes, paredes de las casas, postes de alumbrado público. Pues nosotros el día de hoy venimos a cambiar esa imagen de grafitis por un buen mensaje hacia la ciudadanía, hacia la comunidad. En este barrio San Antonio de Morales y Zaval, que nosotros queremos cambiar esa imagen negativa por una imagen positiva, ya sea un mensaje positivo que dé a conocer a la adolescencia de que somos muy importantes dentro de la comunidad. Y como Delegados de Prevención del Delito, trabajamos en conjunto con los líderes de cada comunidad para hacer lo que nosotros llamamos acercamiento comunitario. ¡Gracias!